mire plebes alista se para la rifa porque ya me llegaron ya los los productos el capo y las piques por ahí las que yo uso truchas gracias plebes y aquí andamos aquí atendidos ya saludos para toda la raza por ahí que nos sirve nomás la chavalona verguisa limpiando el vidrio porque con eso que no lo ha ido lavar para que se vea clarito en los vídeos porque andamos estamos en la gas agarrando gasolina habitamos para buena park saludos para toda la raza por ahí de buena para que no se lima chines todos los plebes todas las razas de youtube el chavalón ahorita fue a fue a comprar este de algunos red bull y pues nada aquí andamos guache nomás ahí está bien están limpiando todavía ahí se ocupa en una carguacera y está ahí viene el chavalón guache nomás ahí viene tu para cargar las baterías es el red bull ahí nos vemos en un ratito plebes cuando no tienes dinero para lavar tu carro y vienes a la gas a robarte el agua y las toallitas me gusta la negra la meta no la la otra la buena a ver que por la mochila una bien puesta ya no vas a hacer salientelo a porque es la jip play ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.